Shalom Uberachá Vamos a hablar esta semana de Berashad Devarim, quinto libro de la Torah Seguimos con el ciclo de lectura y estudio de la Torah en nuestro año 5782 Y nos quedamos en este pasuk, en el año pasado Once días hay desde Joref camino del monte Seir hasta Kadesh Barnea Y es una de las expresiones muy sencilla aparentemente once días de recorrido desde Joref camino del monte Seir hasta Kadesh Barnea Pero recordemos y ya lo habíamos explicado desde el año pasado que Devarim en su primera parasha estamos viendo un discurso dado por Moshe antes de fallecer en el cual está regañando solapadamente al pueblo de Israel por todas las cosas que habían hecho incorrectamente y como era una persona que estaba próxima a fallecer como era una persona que había sido guía espiritual del pueblo de Israel como era una persona tan cercana a Hashem entonces el pueblo lo estaba escuchando y él como tenía esa atención en ese momento decidió que era el momento exacto para decir estas cosas y hacerlo de una manera muy solapada que solamente solamente las personas que estaban allí y que habían sido partícipes de la vida en el desierto podrían entender precisamente lo que Moshe Rabbeinu estaba queriendo decir nosotros tenemos que estos 11 días significan y esto es una de las cuestiones que ya empieza a profundizar que por cada día significa un mes y cada mes mortificaron a Hashem y el mes que más mortificaron a Hashem con las cosas que hicieron indebida el pueblo de Israel fue el 11º mes que fue el mes de Shabbat también sabemos de que la tefilá tiene 11 niveles no tiene 12 ni tiene 10 la tefilá tiene 11 niveles y el nivel que sale desde la tierra desde el nivel aquí material desde el habla hasta el nivel más espiritual el más alto es el 11º nivel por lo tanto más que un camino más que una cuestión de una travesía estamos hablando de etapas espirituales innecesarias para que el pueblo de Israel llegara a la tierra santa si esto se hubiera llevado a cabo como debía haberse llevado a cabo en 11 días el pueblo de Israel hubiera salido de Egipto y hubiera llegado a Israel pero sabemos que no fue así nosotros tenemos de que entre las especias del perfume que se hacía el incienso tenía 11 especies 11 especies especiales para ese incienso que se hacía y así es como la tefilá la tefilá tiene su perfume la tefilá tiene su aroma mientras más alto sea el nivel de la tefilá más perfume tiene y entonces en esta expresión en esta cuestión se sabía que si el pueblo de Israel podría haber hecho esta travesía en 11 días sin embargo no se demoraron 11 días se demoraron 40 años en el desierto y esto porque tenemos el pecado del becerro de oro y tenemos el testimonio falso de los espías que fueron hacia visitar la tierra de Israel y trajeron ese testimonio incorrecto por lo tanto son 40 años los cuales demoró esta travesía en el desierto en vez de 11 días ahí viene el regaño de Moshe dice una cosa que demoró 11 días o que hubiera podido demorar 11 días demoró 40 años por sus pecados por el pecado del becerro de oro por los testimonios falsos de los espías por todas las cuestiones que hicieron en el desierto no fueron meritorios que en 11 días hubieran llegado a la tierra prometida esta es una de las primeras cuestiones la segunda cuestión muchos creemos de de que es una creencia de que como ya existe el estado de Israel como ya existe toda esta cuestión del estado de Yehudí bueno ya llegó el Moshe y eso es equivocado también Moshe no ha llegado y eso es una cuestión muy simple siempre se han querido por ejemplo en el monte del templo poner detectores de metales poner determinadas cosas encima del monte del templo donde estaba el sagrado templo el Behamidash y siempre ha habido problemas con los harabins por eso entonces y muchas veces no hemos podido hacer estas determinadas voluntades que hemos tenido para que precisamente lograr un ambiente se puede decir mayor protección y todas estas cosas y esto solamente es un mensaje claro todavía la tierra de Israel completa no le pertenece al pueblo Yehudí no ha llegado a las manos del pueblo Yehudí para tomar todas las decisiones y para hacer todas las cosas como son para construir el templo de Jerusalén para tener los sacrificios para tener la vaca roja mientras no existan esas cosas no se puede decir que llegó Moshe no se puede decir de que existen Moshe mientras existan todas estas guerras y existan todos estos conflictos no se puede decir que llegó Moshe para muchos que creen que ya ya llegó la redención no ha llegado y otra de las cosas que aparece aquí y es una de las preguntas esenciales porque evidentemente estamos en víspera o sea en ese momento estamos en Shabbat pero también estamos ahí llegando a la Atisha Beaf a la destrucción del primero y segundo templo el falso testimonio de los espías y una de las preguntas que hace dice ¿por qué se destruyó el Beamidash? es una pregunta que aparece en la Gemara y la Gemara contesta por el odio gratuito entre Yehudí odio gratuito entre Yehudí un odio que existía así y si y cómo se explica esto y es una de las cuestiones complicadas de explicar es muy difícil y quizás en la lógica usted diga cómo usted va a odiar a una persona que usted no conoce a una persona que entra en una sinagoga por ejemplo usted no la conoce y ya empieza odiándola a una persona que usted se encuentra pero eso para llevarlo al plano nosotros en todo momento estamos juzgando a los demás internamente y estamos viendo la proyección de las personas etc. nos explican nuestros sabios que tenemos hay quien juzga positivamente los que siguen la Torah otros que juzgan negativamente y hay gente que está neutral hay gente que el neutral que existe lo tiene en la parte negativa y ve a quien y ve que tiene determinado comportamiento y dice no esta persona no esta persona ya no me cae bien esta persona ya no y esto lo vamos a ver nos explica la de Mará que cuando Hashem juzga a una persona que tiene por ejemplo 5.000 bisbos y 5.000 averot está ahí equilibrado los pecados y las buenas acciones en ese momento Dios los juzga para bien y gana la parte del bien pero los seres humanos los juzgan igual los seres humanos dicen no si esta persona hizo esta cuestión ya esto es negativo pero que más juzga a una persona y eso lo podemos ver a diario por ejemplo en una cola cuando usted va a hacer una fila una cola de cualquier producto el que esta adelante ya la persona empieza a juzgarlo y dice bueno y cuanto va a comprar este no pero ya hablo con el otro y parece que que van a hablar de esto y porque no han empezado despachar ah porque sencillamente seguro que están hablando de adentro y no quieren atender a nadie están perdiendo el tiempo no pero si paso esto o paso lo otro y entonces todas las personas empiezan a juzgar a los demás de manera negativa y así sencillamente si la persona a lo mejor tiene y va a comprar determinadas cosas y dice cuanto piensa comprar se piensa llevárselo todo no va a alcanzar nada para mi y cuanto va a ser esto y cuanto va a ser lo otro y entonces todo piensa negativo así cuando una persona por ejemplo llega a la casa y no está la comida hecha una persona puede pensar bueno a lo mejor se fue la electricidad a lo mejor se fue el gas a lo mejor hubo problemas con conseguir los alimentos o puede pensar que sencillamente la persona negativa y decir bueno la esposa no quiso hacer nada y no quiso cocinar ese día y entonces cuando piensa negativamente así y se juzga negativamente eso trae odio gratuito y es precisamente la predisposición que tienen las personas con respecto a lo demás eso es lo que destruyó el templo es ver amigdash precisamente estar predispuesto con los otros porque ya se prejuzga a los demás y se dice no es negativo no imagínate tú fulanito no imagínate tú figlanito imagínate tú este que vino a ver qué hizo no miró para allá ah no imagínate ese ya es y entonces todas estas cosas suceden si se ha visto que por ejemplo en una cola en una fila muchas veces piensan las personas que todos los que tienen delante son sus enemigos porque precisamente están delante y van a comprar primero y dice son mi obstáculo para que yo pueda alcanzar algo son mi son mi problema para que yo pueda resolver y entonces se sienten alivaiados si se tienen que ir o si otros tienen que salir o sea es una cuestión que todas estas cosas son negativas y traen destrucción la otra cuestión que pregunta la de mara y aparece el negarismo 81 y dice ¿por qué se destruyó el primer templo? y aparecen cuestiones de pecados como abogás zarad idolatría y todas estas cosas y otras más que no vale mencionar que son tan negativas y entonces hay otra pregunta que es esencial y dice ¿por qué se perdió la tierra de Israel? ¿por qué los Yehudí tuvimos que salir de Israel? y le preguntaron a los sabios y los sabios no pudieron contestar y le preguntaron también a los profetas que están por encima de los sabios y tampoco pudieron contestar y entonces le preguntaron a Shem hubo forma de preguntarle a Shem y dice y a Shem dijo porque abandonaron la Torah no decían la bendición de la Torah y eso que no digan la bendición que es una bendición esmatutina que nosotros decimos que es al divrei Torah que es la bendición de la Torah en las cuales es que el comienzo de la plegaria matutina se pudiera decir eso trae consigo de que en aquel entonces no se le daba tanta importancia a la Torah si existía el Mishkan si existía el Behamidash si existían los sacrificios si existían todas estas cosas la Torah estaba como si fuera un plano de que bueno existen todas estas cosas pero todas estas cosas existen porque nos dieron la Torah pero no se pensaba así se pensaba en estas cosas físicas en estas cosas materiales en estas cosas de que están construidas en que todas estas cosas que son rituales como tal pero al ser destruido el Behamidash ser destruido todas estas cosas materiales entonces que nos quedamos nosotros que es lo que pasa de generación en generación la Torah o sea la Torah ocupa esa importancia que tiene en nuestras vidas y tiene su papel que en aquel momento no lo tenían nosotros estamos hablando también del Ketore de las 11 especias que traen y es evidentemente el Ketore tiene una de las cuestiones fundamentales que nosotros vemos que el Ketore es un perfume y como todo perfume viene de una condición porque es un placer mundano pero que tiene una esencia espiritual el perfume es que cosa es es aire con un olor y ese olor te levanta y te levanta el espíritu por eso mismo nosotros cuando salimos del Shabbat tenemos precisamente el Bersamín y nosotros olemos Bersamín precisamente porque un perfume un buen aroma levanta así como la sierra en incienso y casi todos los Bersamín que trabajaron en esto se volvieron ricos de hecho los Bersamín generalmente son ricos entre el pueblo de Israel y esto trae la verajada de la riqueza y esa verajada de la riqueza significa que son buenos administradores que son buenas personas y que realizan este proceso de administrar las riquezas para bien porque hay hay verajada de la riqueza y hay personas que tienen riqueza pero sin esa verajada porque porque son esclavos de la riqueza cuando usted es esclavo de la riqueza si una persona se vuelve extremadamente rico pero si porque trabaja las 24 horas en función de hacer dinero y lo único que piensa es hacer dinero pero la verajada de la riqueza es la persona que tiene dinero pero trabaja en función de hacer y ayudar a los demás en función de resolver problemas en función de poder llevar a otros niveles y eso es una de las cuestiones que no todos tienen hay personas que si tienen riqueza pero que son esclavos de ellas mismas o esclavos de su negocio no pueden salir de su negocio tienen que estar conectados las 24 horas pero hay personas que no personas que pueden rezar pueden hacer acciones pueden hacer muchas cosas pueden crear fundaciones pueden estar involucrados en buena cantidad de cosas sus negocios marchan bien y su riqueza sigue aumentando y esto es esa es la verajá de la riqueza verdadera cuando nosotros vemos el ketore vemos que tenemos las 11 especies como los 11 días que aparecen aquí y vamos a ver que una especie no huele bien se llama el bonaj esta especie no es no huele bien sola realmente el olor es desagradable pero cuando se une con las demás se obtiene tremendo olor y así mismo es el pueblo judío el pueblo judío cuando se ve así en su magnitud todos los que conforman el pueblo judío dice que es un maravilloso pueblo hasta luego oírlo dice dice cuántos premios nobel tienen cuántas personas tienen que son inteligentes que han hecho grandes aportes a la humanidad y si eso es en la caracterización de la multitud de personas pero cuando ven a una sola persona dentro del pueblo judío bueno a lo mejor esa persona no es tan inteligente pero cuando se ve su totalidad cuando se ve su visión integral dice qué buen pueblo como se ayudan los unos al otro y puede ser que hay una persona entre el pueblo judío que no ayuda a los demás puede ser pero la mayoría la inmensa mayoría ayuda a los demás entonces cuando se ve en su conjunto cuando se ve todo el ketore este con sus 12 especies huelen bien y todos huelen bien hasta la persona que que sencillamente no es lo que debería ser también pasa como bueno cuando se une y se juzga como pueblo porque la mayoría son buenos y esto es importante y esto es una de las cuestiones también nos explica hay otra cuestión importante de la de Mará que del mal se aprende más que propio del bien para tú saber lo que es el bien primero tienes que saber lo que es el mal porque sencillamente es lo que te da la medida para entenderlo no es lo mismo que te hablen de una cosa que muchas veces verlo de cerca y muchas veces sucede así que en la educación propia de los hijos dice tú quieres ver lo que le hace el alcohol a una persona ve a un un hospital o a un lugar donde estén tratando a personas que son alcohólicas para que tú veas como han sido destruidas sus vidas y míralo ahí míralo no que yo te lo diga en un libro sino míralo habla con él explícale todo lo que le ha pasado a él y así sencillamente porque usted ve las cosas negativas precisamente desde ahí desde desde el palpar esa realidad y es más que leerlo o que te lo expresen sino que usted vea de cerca las personas y entonces lo aplica a su vida bueno de esto no puedo caer yo en esto porque esto es negativo bueno muchísimas gracias gracias